Bueno, en mi mesa tengo tal desorden, tal caos, tamaña desorganización de tarjetas de memoria, de todo, que al final estoy usando una tarjeta que me ha dejado tirado muchas veces y quién sabe si no va a decir no funciona, no puedo grabar y me va a dejar con la palabra en la boca. Entonces intentaré ser breve. No sé, porque lo breve, si breve, lo bueno si breve dos veces, bueno, no lo sé porque ya que he hablado antes de Gracián. Bien, alguien me comenta que fundemos un ismo y que creemos un movimiento y que, y bueno, y tengo que responder de manera muy fácil e inmediata, sé que lo dice de broma, por supuesto, porque no hay nada más contrario a mi cosmovisión que un ismo, sé perfectísimamente que lo dice de broma, pero la respuesta espontánea que me sale improvisar, que acabo de ver como una iluminación, es que la libertad es como el alioli. Y claro, alguien dirá, alioli y no ajo aceite. Bueno, pues el caso es que me he ido a la Wikipedia y aquí se dice que, bueno, la entrada es alioli, pero se nos dice que es ajaceite o ajolio en Aragón, ajoaceite en Valencia, Murcia y Albacete, ajiazeite o ajaceite, bueno, en fin, pero todo esto suena muy castizo, etcétera, pero si yo me voy al corde, al corpus diacrónico del español y veo qué forma usaba Galdós, pues Galdós usaba alioli y veo que Galdós en las tormentas del 48 usa alioli al lado de mojepicante. Galdós era canario y no dice mojopicón, dice mojepicante, pero sí dice alioli, o sea que la forma en buen castellano es alioli sin ningún problema. Y qué pasa con el alioli, que, bueno, esto de las libertades como el alioli evidentemente remite a lo que decía Lao Tzu, a lo que aparece en el Lao Tzu, en el libro de Lao Tzu, vamos, el Tao Te Ching, aquello de se gobierna un gran país, se gobierna un gran estado, se gobierna un gran reino, como se fríe el pescaíto. Ahí Lao Tzu se pone malagueño, como se fríe el pescaíto, es decir, con mucho cuidado. Se entiende que, los comentaristas entienden que quiere decir con mucho cuidado, sin moverlo demasiado, etc. Bien, pues la libertad es como el alioli, es un estado muy difícil de conservar y de preservar. El alioli, como todo el mundo sabe, es una emulsión. Entonces hay dos estados, dos estados que no son alioli. Y vienen aquí en Wikipedia, el alioli negado, esto venía por aquí, bueno, de momento esto se está grabando, lo está guardando, no lo vomita. Vamos a ver, negado, el alioli negado. El alioli negado es un alioli en el que voluntariamente, voluntariamente, porque esto también puede salir mal, sencillamente, voluntariamente el ajo no se emulsiona completamente con el aceite, lo que le da un aspecto más parecido a una vinagreta. Es decir, no hay emulsión, cada cosa va por su lado. Y luego está la mayonesa, la mayonesa, que es otra cosa distinta. Aquí se dice, en algunas regiones de España, lo que se conoce con el nombre de alioli no se aplica a la salsa original, que es una emulsión, sino a la mayonesa, que en realidad también es otra emulsión, pero más fácil de hacer. A ver, bueno, no sé si la mayonesa es una emulsión, ahora lo vemos. Con ajo añadido, a veces deshidratado y en polvo. Esto es considerado un sacrilegio para los que viven en las regiones de donde esta salsa es originaria y popular. Y en general, por las personas conocedoras de la alioli, sea cual sea su procedencia, que prefieren llamarlo mayonesa con ajo o ajonesa. Y lo consideran de una calidad muy inferior. La mayonesa, por su parte, vamos a ver si es una emulsión también. Pero no sé por qué, parece ser que es una emulsión más fácil. No, es igualmente difícil de hacer. La mayonesa se corta. Lo que pasa es que creo que la... puede ser que sea por el zumo de limón, no lo sé. Bueno, está emparentada con el alioli, no sé por qué. En todo caso, evidentemente una mayonesa industrial no tiene esos... O si los tiene, no tengo ni idea. En todo caso, el hecho es que el alioli es extremadamente difícil hacerlo. Y por supuesto que sucede años, pues con polvos, con todo lo que se quiera. Pero es algo muy difícil, muy difícil de hacer. A ver, si me voy a lo que dice sobre el alioli, Ángel Muro. Aquí está. Hablando de otro plato, pues da cuenta de lo difícil que es hacer esto. Dice, es otro plato. Pero dice, es menester tener cuidado de no dejar caer mucho aceite a la vez. Porque sería muy fácil que se desuniera. Como acontece con la mayonesa, de acuerdo, sí, es la misma circunstancia. Y el ajo aceite o alioli. Sí, ajo aceite, pero ¿qué es el ajo aceite? El alioli. Pero esto se evita fácilmente echándolo muy poco a poco. La cantidad de aceite no puede tasarse fijamente. O sea, esto es un arte, esto no es una ciencia medida. Atendiendo que hay bacalao que lo toma más que otro. Pero el término medio podrá ser para unas dos libras, como un medio cuartillo. Es aproximado, es todo aproximado. Y dice otra cosa muy interesante, Ángel Muro. Dice, el ajo blanco, el gazpacho y el alioli tienen por base el ajo, pero son condimentos originales. Que por más que se quieran imponer, no pueden salir de sus casillas, ni alejarse de sus campanarios. Esto de la libertad, además de ser muy difícil, como el alioli, el tener el... Porque claro, al final, la libertad individual puede convertirse simplemente en un añadido, en un saborizante de una masa distinta que es un macroestado. Así como los taoístas acaban dando la idea del macroestado legista. Y bueno, eso se ha visto en muchas, muchas, muchas otras fases históricas. Los que querían derribar las estructuras de poder, la familia, el estado. Al final lo que han acabado generando es otro macro... Un macroestado muchísimo mayor que aquel que querían derribar. Pues pensemos en Voltaire con la revolución francesa. Desde luego, ese macroestado que fue la revolución francesa, esa vigilancia del individuo al que guillotinaban a la primera de cambio, no era lo que quería Voltaire, ni lo que quería Gousseau tampoco. El marxismo que da el maoísmo, que es otro macroestado. Bueno, pues eso, los taoístas, los ilustrados, los socialistas, los socialistas utópicos, claro. Antes que ese socialismo científico. Pues ninguna de estas doctrinas humanistas libertarias quería nada parecido a estos macroestados. Pero el caso es que esos macroestados salieron de ahí. Porque es muy fácil, es muy fácil que el alioli, que es la libertad, o se corte, se desuna y acabe en algo que no se parecía a nada. O se convierta en el ingrediente o en el procedimiento, el método de algo que no tiene nada que ver con una emulsión, sino que es la uniformidad completa. A muchas cosas que se llaman alioli o mayonesa, pues en realidad no son más que masas uniformes, ese macroestado. Y realmente lo dice, bueno, lo dice, como lo dice Heine a propósito de Schlegel, esto de que los Schlegel venían de India desde un campanario, lo dice como algo malo, pero es que realmente es algo para tomar en cuenta y para tomar nota de esto. La libertad no puede ir más allá de lo individual, más allá de tu casa y de tu campanario. Es esa defensa del municipalismo romano que hacía Menéndez y Pelayo, la defensa del municipalismo, del microestado frente al macroestado. Siempre para preservar las libertades, la humanidad, al hombre, para preservar al hombre. Cuando queremos imponer la libertad, lo que estamos introduciendo es una mega esclavitud. Es la de la revolución francesa y también en sus colonias, la del imperialismo soviético, el imperialismo bolchevique. La libertad es una cosa que no puede alejarse de sus casillas ni de sus campanarios, como el alioli según Ángel Muro, en el practicón tratado completo de cocina. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta cuando se presente la tentación de dar a la libertad el mismo trato que las tiranías imperialistas, universalistas, como el comunismo, que efectivamente vienen de principios libertarios, de principios ácratas. En el momento en el que queremos extender la libertad, la estamos cortando o desuniendo o convirtiéndola en un alioli negado.